¡Suscríbete al canal! Muy bonito, es un legado más que me da el Deportivo Toluca que tengo con él, ¿por qué? Porque el estar ya en el Salón de la Fama, ahora en álbumes, en fin, todo esto hace que uno se sienta orgulloso y la familia también, por el hecho de no haber pasado desapercibido a nivel profesional, sino el haber dado un algo, un algo extra de mi parte hacia un club como es el Deportivo Toluca. Bueno, muy bonito el convivir con la gente nuevamente, el estar firmándoles un álbum que no se había sacado y que realmente ahora ya está a la venta para todo público, entonces eso es muy bonito porque es un recuerdo muy grande que todos los jugadores le podemos dejar a la gente. Bueno, que realmente sigan apoyando al Deportivo Toluca, este es un gran club, es un extraordinario club y siempre el apoyo de la gente incondicional es muy importante, realmente el que cada partido vayan, los apoyen, lógicamente siempre será en beneficio para el Deportivo Toluca también. Yo soy fiel aficionado a Toluca, siempre le doy a Toluca y bueno, ahorita aproveché para comprar mi álbum y convencí a mi hija para que también ella lo comprara, pues fuimos intercambiando primero entre ella y yo y ya después fuimos comprando más, pero nos salían muchas repetidas, ahorita ya nada más me faltan ocho estampas para llenar mi álbum, me han firmado Cristante, Alfaro, Víctor Ruiz, David Rangel, Luz Alta y actualmente casi toda la plantilla de Toluca, Velarde, Salinas, casi todos, la verdad es que me gusta coleccionar aparte de que le voy a Toluca, pues es un bonito recuerdo, nunca más vamos a volver a vivir los 100 años de nuestro equipo entonces es algo muy especial para mí estarlo viviendo. Muy feliz porque bueno, a mí se me hace como súper increíble que abren las puertas para todas las personas que tenemos como cierta afición por el equipo y más que nada para cambiar todas las estampas que tenemos repetidas que ya son bastantes y ya es muy poco tiempo para tenerlo completo. Por medio de redes sociales, la verdad es que ya había venido al anterior y es por medio de redes sociales todos los chavos han estado muy activos y también el equipo ha estado muy activo en todas las redes sociales. Se me hace muy increíble, se me hace por parte del equipo y de la deportiva, se me hace muy increíble porque es una forma de juntar a toda su afición, o sea no es lo mismo como ir al gimnasio, al gimnasio, al estadio, perdón al estadio que venir a un lugar donde finalmente conoces personas que comparten una misma afición que tú eres es muy increíble. ¡Gracias!